Yo, yo, tú sabes Muevelo lento, muevelo, oh, oh, muevelo lento Muevelo, oh, oh, muevelo lento Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo lento, sí Quiero verte, muevelo así Muevelo lento, sí Quiero verte, muevelo así Muevelo lento, mientras tanto yo le meto al beat violento Que llegó yo, el inquieto, con el flow revuelto Prende low, come on, dale on, mami Lento, lento, toda la pista la más sexy, lady Lento, bailar contigo, baby Quiero que aún acabe el party, mami, mueve sexy Toda la pista la más sexy, lady Lento, bailar contigo, baby Quiero que aún acaba el party, mami, mueve sexy Muevelo lento, muevelo, oh, oh, muevelo lento Muevelo, oh, oh, muevelo lento Muevelo, oh, oh, muevelo lento Muevelo, muevelo, mueve, muevelo lento Muévelo, oh, oh, muévelo lento Muévelo, oh, oh, muévelo lento Muévelo, oh, oh, muévelo lento Muévelo lento, sí Muevelo, sí Mueve, 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 mueve Dale slow, poco a poco vamos los pegados Nena, báilalo De arriba hacia abajo, nena, suéltalo En la pista eres bling, la que emprende el show Dale aquí, báilalo, let's go Fikis en la hora cero Coctel pillamos, bailar contigo quiero Hielo para el fuego, dale sin miedo Amanecemos, you know, como Esquilo, dale a yo, caballero De la pista la más sexy, lady Lento bailar contigo, baby Quiero que no acabe el party, mami, mueve, sexy De la pista la más sexy, lady Lento bailar contigo, baby Quiero que no acabe el party, mami, mueve, sexy Tú sabes quién llegó Vamos, estoy en el inquieto Contigo, mami A ver, vamos a verse Desde Bye Bye Bien Chulo Bye Bye Gracias por ver el video.